Buenos días, amigos del portal de Curugati. Me encuentro aquí frente a las instalaciones del IPL, aquí en la ciudad de Curugati, donde funcionarios se están manifestando. Hay un reclamo que se realiza a nivel nacional sobre algunos puntos que vamos a conocer hoy, hoy entrevistando a los funcionarios de esta institución muy importante, eléctrica, de nuestro querido país. Esta manifestación se está llevando adelante a nivel nacional porque es una organización que nuclea funcionarios de una organización que es considerada la más grande, que es Citrande, ¿verdad? Una organización que nuclea importantes funcionarios públicos. Están hoy en manifestación en la oficina de Curugati. ¿Podemos hablar contigo Martín sobre esta manifestación que se está realizando hoy aquí en Curugati, también sumándose a la manifestación a nivel nacional de la Citrande? Sí, buen día, Elías. Buen día para la gente del portal. Es así mismo como estaba significando la Administración Nacional de Electricidad, en este caso Base Curugati, también nos adherimos a esta manifestación a nivel nacional que está haciendo el Sindicato de Trabajadores de la ANDE-Citrande. Es una nucleación, un gremio que nos nuclea a nosotros, los funcionarios de la ANDE. Somos más de 4.500 afiliados y hoy por hoy estamos en la calle, ¿verdad? Haciendo una manifestación. Esto es con respecto a la falta de insumos que estamos obteniendo en la ANDE, en toda la ANDE a nivel país. Y eso trae aparejada también la forma de atención de reclamos, lo cual dificulta cuando no hay insumos, ¿verdad? Nosotros, nuestro crecimiento vegetativo ha sido bastante en estos últimos 10 años, pero en materia de recursos humanos y la flota de vehículos no ha crecido, no ha acompañado este crecimiento vegetativo, lo cual nos dificulta hacer las atenciones de los reclamos y los mantenimientos preventivos y correctivos de nuestras líneas eléctricas. Hoy por hoy nosotros estamos cerrando las agencias en todo el país para dar a conocer a la ciudadanía y también para dar un toque de atención a nuestras autoridades, de que nosotros sí necesitamos mayor atención, necesitamos recursos para poder ofrecer un buen servicio a la ciudadanía. Bueno, fíjate que estamos a puertas del verano, nosotros en el verano tenemos mayor demanda laboral y si no nos dan nuestros recursos, entonces nosotros vamos a estar muy limitados para la atención de los reclamos. Pero específicamente, ¿qué falta? ¿Transformadores, cables, focos? Sería más fácil decirte que nos falta, ¿verdad? En realidad falta todo, Elías. Nosotros, por decirte, por mencionarte algunos detalles, ¿verdad? Aisladores de porcelana no tenemos como para hacer un mantenimiento o atender un reclamo. Falta cables, falta fusibles, falta seccionadores, falta descargadores. Entonces, hoy por hoy la ANDE deja mucho que desear en nuestro depósito prácticamente no hay materiales como para que nosotros podamos trabajar. Ese es el problema, el principal. O sea, que la ciudadanía le llama y no tiene materiales. Y no tenemos materiales. Nosotros asistimos a los eventos que ocurren, ¿verdad? Pero si no tenemos materiales, ¿cómo vamos a reponer aquel averiado? Es difícil trabajar así. Tenemos que estar rebuscándonos, retirar de un lugar para reponer a otro lugar. Eso es difícil. Es una cuestión muy complicada. Es muy compleja. Estamos hablando de una institución que presta un servicio vital. Que recauda también. Recauda mucho también. Y claro que recauda. Yo hasta ahora no he visto un medidor que esté durmiendo. El medidor que está en tu casa está facturando ahora. El que está en mi casa, el que está en nuestras casas, los medidores están facturando. Entonces nosotros queremos saber y queremos decirle a las autoridades de la ANDE que se pongan las pilas y acompañe el crecimiento de nuestra institución para poder brindar un mejor servicio a nuestros ciudadanos. Se escuchan muchos discursos, pero discursos vacíos. Porque en la realidad nosotros estamos pasando situaciones muy difíciles con respecto al trabajo, a la naturaleza, al trabajo que nosotros realizamos. Hace mucho tiempo que eso ya, Max. Y hace un buen tiempo. En realidad hace aproximadamente cinco años que estamos pasando esta situación. Pero ahora está más agudizado. Está más agudizado. Pareciera que las autoridades de la ANDE, estamos hablando de las autoridades, las altas autoridades que están en Asunción. Todos somos compañeros del trabajo. Ellos ocupan un espacio de poder de decisión. Pero es ocasional, es eventual. Nosotros queremos que demuestre su talento, su capacidad para poder presentar a la ANDE realmente como una institución, la mejor institución del Estado. Porque eso es lo que se dice. Eso es lo que se dice. Ese es el discurso. Pero en la realidad nosotros recibimos las puteadas de nuestros clientes. Nosotros que estamos al frente de los problemas. Nosotros que tenemos que asistir a las situaciones que se presentan, a los eventos que se presentan. ¿O viviendo la corte de negocio? No, está con el problema hoy. ¿O viviendo la corte de negocio? Lo que la gente tiene que entender y las autoridades, las autoridades yo sé que saben. ¿Me importa? ¿Vende? La ANDE es una institución compleja. Si vos no tenés energía eléctrica, no tenés ni siquiera para sacar agua. Y ahí te digo todo lo que más podemos decir de la ANDE. El servicio eléctrico es vital. Dejó de ser un lujo. Es vital. Es imprescindible. Entonces nosotros necesitamos infraestructura, necesitamos vehículos, necesitamos materiales, insumos, recursos humanos. Y se nos hace, no. A nosotros nos castigaron durante la pandemia. A nosotros nos quitaron los beneficios que por ley nos corresponde. Y por medio de una ley eventual, que es la ley de la pandemia, nos habían cercenado de esos beneficios. Y ahora que todo vuelva a la normalidad, nosotros todavía no hemos recuperado esos beneficios. Todo para salud. Y bueno, pero nosotros entendemos esa situación y nos hemos callado. Dejamos de percibir nuestros beneficios para que se pueda atender otros sectores. Pero ahora con esta situación no podemos ya quedarnos brazos cruzados. Porque, fíjate vos, viene un reclamo. Falta de energía eléctrica. Vos te vas en el terreno y encontrás que es un poste roto, un cable suelto, un aislador trizado. ¿Y qué tenés que hacer? Y tenés que cambiar para reponer el servicio. Pero si vos no tenés tu depósito, ¿cómo vas a hacer? Se torna difícil. Pero la ciudadanía no te va a decir no, la ciudadanía lo que quiere es energía eléctrica. A la ciudadanía no le interesa que vos tengas o no tengas. No, vos tenés que reponer el servicio. Entonces, a eso estamos abocados. Excelente. Vamos a ver qué hacen las nuevas autoridades. Mira, quiero aprovechar. No sé si puedes indicarla. Este vehículo, ese es de uso particular, es de un compañero que él mete la mano en su bolsillo para cargar el combustible en ese vehículo que están viendo. ¿Ah, sí? Sí, y esa escalera es del Estado, es de la ANDE. Pero el vehículo es de uso particular. Y él tiene que cargar combustible de su bolsillo en esta camioneta para atender los reclamos de la ANDE. Fíjate, entonces, estamos hablando de cosas ciertas. No estamos haciendo un discurso barato. Es la realidad. En ese vehículo particular, compañeros de la ANDE están haciendo atención de reclamos de la ANDE, en donde el Estado tenía que haber estado presente. La carencia, eso representa ya la carencia. Pero a eso nosotros le llamamos amor a la casaca. Con ese vehículo que recién estaba mostrando en cámara Elías, el compañero que es dueño de ese vehículo se va y atiende los reclamos. Da la atención. Cuando un cliente le llama y le dice fulano, haga pendadores, Luis, ese compañero se sube en su camioneta, carga combustible de su bolsillo y se va y atiende el reclamo que corresponde a la institución. Fíjate hasta qué punto estamos llegando. Igual que la policía también, que los policianos tienen patrulleras y se vean en su vehículo particular. Y bueno, pero algo tenemos que hacer, pero no quedarnos de brazos cruzados. Muy bien. Entonces, si es que se quiere hacer bien las cosas en Paraguay, que se hagan los análisis, está con la analista hoy, que están hoy en la estudiosos, y preparar la proyectos, la presupuesto, pero finalmente te dicen que no hay presupuesto. Te veas el problema. Te veas el problema. Excelente Martín, ¿hasta cuándo va esta manifestación acá? Y mira, nosotros tenemos como gremio la cabeza que está en Asunción y ellos están manejando toda la información. Lógicamente que tienen que hablar con las autoridades de la institución, presentarle toda la problemática que tenemos a nivel país, porque esto no solamente es en Curugate, es a nivel país. Y bueno, y se tiene que buscar la forma de dar una solución, porque nuestra mayor preocupación es este verano que se está viniendo y va a ser mucho más riguroso este verano que vamos a tener este año. Entonces, tenemos que estar preparados, pero si nosotros no nos preparamos, si nosotros no nos hacemos sentir, vamos a pasar un mal verano. ¿Un día la manifestación? Un día, un día. Y puede ser que continúe mañana también, nosotros necesitamos que nos den una solución. Todo el problema que te estoy presentando son problemas de infraestructura y de recursos que tenemos con las Andes. Y después tenemos otro problema que es más grave con respecto a nuestra caja de jubilación. Un dinero que nosotros venimos aportando mensualmente y el cual el gobierno quiere administrar. O pones la mano en la lata, ¿verdad? Y eso nosotros tampoco vamos a permitir. Vamos a pelear. ¿Dónde está, Martín? ¿La Citrane de Tuchande? No, Tuchande o La Citrane, uno de los sindicatos más poderosos del país, ¿verdad? Solamente que últimamente también hay compañeros que son patronistas están baleados y están baleados. Si vos estás trabajando, estás aportando y estás cumpliendo con la ley, así como digita la ley, vos estás cumpliendo con la ley y luego viene cualquier taburón y quiere meter la mano en la lata pero le vas a permitir. No, vamos a luchar, vamos a pelear. No podemos dejar que las cosas ocurran así nomás. Gracias, Martín. A vos, Elías, y muchas gracias por tu presencia. Muy bien, aquí estamos entonces frente a la Andes donde los funcionarios se están manifestando para exigir los puntos que ya nos explicó el funcionario Martín.